¡Un buen abrazo! Armenia Quindío fue la sede del Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales Uniendo Voces. Este evento organizado por el Ministerio TIC reunió a 1.500 personas con el objetivo de fortalecer la comunicación y los medios alternativos del país. Me siento enormemente emocionado, conmovido por este gran evento. Ustedes son de verdad el corazón del cambio del gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso nos comprometimos desde el Ministerio de las TIC para que podamos, entre todos, construir una política pública de los medios alternativos. Uniendo Voces contó con la participación de panelistas e invitados de nivel nacional e internacional. En este encuentro se trataron temas como pluralidad informativa, periodismo de investigación, comunicación comunitaria y talleres sobre redes de trabajo, colaborativos, transmedia y manejo de algoritmos. Los dejamos con los mejores momentos. Esos medios que no han tenido oportunidades, pues lleguemos nosotros y pongámosle toda la tecnología para que se fortalezcan. Tenerlos a ustedes aquí parte la historia de la comunicación en dos. Estamos trabajando desde el gobierno, desde el ministerio, que es una convocatoria por 15.000 millones de pesos que vamos a hacer para que ustedes puedan presentar proyectos donde de ahí van a poder comprar equipos. Durante este encuentro hizo presencia el presidente de la República, Gustavo Petro, reiterando la importancia social y política de los medios alternativos, comunitarios y digitales del país. Mientras estemos en este gobierno, se aplica la ley de los tercios. La ley de los tercios es que de la pauta oficial una tercera parte va a los medios en redes, una tercera parte va a los medios tradicionales. La orden de apoyar y cuidar a cada periodista en las regiones está dada. 10, 26 minutos. Nicolás Jiménez, especialista en la creación de contenido audiovisual interactivo, nos habló de la importancia de la creatividad y la innovación para la comunicación de hoy. Cómo hacer que un espacio de estos de verdad sea significativo para todos los comunicadores alternativos y populares y nos permita generar ideas y proyectos de más grande aliento, mejores producidos, con más cualificación, más creativos, más orgánicos y empecemos a construir, consolidar una nueva manera de hacer comunicaciones acá en Colombia. Orley Durán es integrante de la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio, Arred Mac, y en este encuentro hizo una evaluación sobre el impacto social para recuperar la misión y el valor en las emisoras comunitarias. El ejercicio consistió en presentar el indicador de rentabilidad social en comunicación, que lo que busca en esencia es escudriñar la coherencia y la honestidad que hay entre el proyecto político comunicativo que sustenta nuestra labor y lo que finalmente hacemos en términos de programación. Ustedes son nuestros aliados para transmitir la verdad, necesitamos sacar este país adelante, necesitamos llenarlo de optimismo, necesitamos llenarlo de buenas noticias. Y cuenten conmigo desde el Ministerio y desde el Gobierno del Cambio para sacar adelante los medios comunitarios y sociales del país. Muchas gracias.